muy buenos días a todos chicos sean bienvenidos a otro vídeo más para mi canal aquí son ficción míster llega a site o con finalmente el vídeo de preguntan a site o que ya lleva alrededor de tres meses creo dos meses y yo finalmente lo traigo a mi canal el problema es que pensaba dejarlo un poquitito más porque no hubo muchas personas que preguntaron así es que creo que fueron alrededor de unas 11 o 12 personas que hicieran sus preguntas y de ahí ya no hubieron más así es que bueno decidí hacerlo de una vez ya porque si dejaba esto un poco más estaba seguro que lo iba a dejar pero no aquí estoy ya venga con el vídeo listo y bueno vamos allá vamos con las preguntas de los suscriptores que nos han hecho rollo armstorm pregunta bueno veré que tan honesto eres con tus vídeos de respuestas porque pagaste celos para llegar a oro y ni me digas que no porque a mí no me engañas y segunda pregunta cuando estabas con omega quien se lo metía a quien o se turnaban listo ya deje mis culeras preguntas ahora me esquinas buen amigo pero cuántas cosas hemos pasado juntos desde que éramos pequeños amigo mío bueno en fin sería respondiendo a tu primera pregunta yo no he pagado de los bosques eso creo que ya lo he dicho bastantes veces antes es por el simple hecho de que mi cuenta es muy valiosa como como puedo yo darle mi cuenta a un extraño que me permite subirme de liga y en mi cuenta hay ya más de 400 esquí ya no podría ser es la única persona que ha tenido la cuenta de mí bueno la clave de mi cuenta es nuestro amigo omega que tú lo conoces muy bien y pues bueno esa es la verdad yo solamente es este jugado con alguien que me ayudó a subir y eso fue en la no estoy hablando de la realidad sino en la web con alguien que me ayuda a subir podrías podría decirse que también se podría tomarse con un poquito de la voz juego con alguien que me ayuda a subir y esa es la respuesta a la segunda no yo no soy de esos yo no le daba omega pero yo creo que otras personas si le daban porque como tú bien sabes él es una persona que tiene fobia hacia las mujeres gamers excepto a las coreanas nosotros sabemos muy bien que las coreanas no dan tras tras por detrás siguiente pregunta canal rando pregunta habrá extrins y cuál ha sido el momento más frustrante desde que subtitula la 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 de masia bueno amigo canal rando respondiendo tu primera pregunta sobre los strings de league of legends yo estuve haciendo unos cuantos hace una semana o dos semanas atrás lo cual era sobre subir la maestría 5 karma y a leblanc que son mis champions favoritos actualmente pero aunque mi computadora no la jala todavía así es que de momento no puedo no puedo hacer strings de league of legends en esta laptop que estoy usando así se podría hacer de otra clase de juegos como no sé otra clase de juegos pero que no sea league of legends creo que ahí en mi cuenta de twitch si la sí creo que la bajan y sobre el capítulo del ala de masia que más trabajo me costó y más frustración medio fue el capítulo final el capítulo 10 de la sexta temporada que está viendo en pantalla por el simple hecho de que ese capítulo tiene un mogollón de subtítulos mucho bla 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 aquí y acá dios mío yo simplemente no ya no quería subtitular más ese capítulo porque era demasiado bueno siguiente pregunta sofia miranda pregunta usted come caca y qué pasa si lo psicopateo me aclaras a qué te refieres consigo patear para no tener dudas al responder xd si me acuerdo de ti y miranda a mí y sofía tiempo que no te veía tiempo que no te veía cómo has estado y respondiendo a tu primera pregunta es pues no no como caca o sea tú dónde has visto que alguien ha comido caca bueno quién sabe no otras personas también lo puede que lo hagan pero no lo sé yo no obviamente no y sobre tu segunda pregunta bueno siempre lo has hecho no eres no sé eres mi acosadora personal porque siempre sabes dónde comento en los vídeos o que se yo estás ahí aunque últimamente ya no lo has hecho así que bueno voy a ser violado chicos siguiente pregunta yonahimen 747 pregunta sabes en qué capítulo salía el nieto de zeppelin sé que es la parte 2 donde sale josep pero no recuerdo y con quién vas batman o superman qué por qué pero que está hablando bueno zeppelin qué coño yo sé no sé de qué habla y bueno no sé y pues le voy a superman obviamente superman él es sencillamente puede destrozar a batman es que simplemente no lo hace en la película Y eso que no ve la película todavía Pero no lo hace Porque él es Bueno, no mata personas creo Igual que Batman Pero si un combate Igualado entre dos personas Así, humanos O sea, Batman usa la Kriptonita También Y entonces ahí sí tendría un combate limpio Por así decirlo Pero Superman Lo destroza Es un Kriptoniano Estamos hablando de un Kriptoniano Contra un humano Bueno, siguiente pregunta 456 Francisco pregunta ¿En qué país vives? ¿Y por qué te mugaste? Bueno, creo que ya Igual muchas personas lo saben Yo vivo acá en Estados Unidos En el estado de New Jersey En Newton Y ¿Por qué me mudé? Porque yo nací aquí Y nací en Washington En Northwood Es en el En el DC En el año 1991 3 de Julio Estaba lloviendo Recuerdo muy bien ese día Pues sí Nací aquí Y justo cuando cumplí dos años Mi madre me tomó de vuelta Al Ecuador Con mi papá Y después ya regresé acá A los 15 años regresé acá Empecé a vivir con mi tía Y no vi a mis padres Durante varios años Y ya estoy por cumplir 25 Bueno, siguiente pregunta Talkinflam pregunta ¿Has pensado en dejar de jugar al LOL? ¿No te parece que los skins ya no son sexy como antes? Carita triste y llena de soledad Bueno, sobre dejar de jugar al LOL No, no creo Porque Actualmente lo considero mi juego favorito Y es prácticamente el único que juego Antes jugaba en el DC4 Pero lo he dejado Creo que hasta el nivel 42 Por ahí más o menos Así es que Si llego a dejar de jugar al LOL Será El día en que El juego se termine O simplemente ya no tenga más años O la venda En Ebay Y Sobre skins sexys No se te equivocas Porque el LOL siempre ha sacado Este Skins sexys Como esta 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 Y esta Y esta de aquí Que no será mía algún día Pero bueno El LOL siempre ha sacado buenas skins Así es que Aunque también sé que los fanart Que hacen los fans En ocasiones suelen ser mejores Pero no Siguiente pregunta Jonathan Coronel pregunta ¿Qué programa usas para editar? ¿Y cuando jugamos al LOL? Bueno Sobre el programa que uso para editar Como el que empecé Me acuerdo que fue el Sony Vegas Pro 8 Era un icono así Rojito Bien bonito El Pro 8 Nunca usé el Movie Maker Yo empecé directamente fue con el Sony Vegas Después fui con el Sony Vegas Pro 9 Luego vino el Pro 10 Use el 11 El 12 Y actualmente estoy usando el 13 Para editar este video El cual El cual Si Si funciona para mi Y yo creo que es el mejor De momento Aunque el mejor En la época en la que yo hacía este video Es que hace dos años Más de dos años Hacía videos de locuendo Usaba el 9 Y el 9 creo que fue el mejor El mejor Sony Vegas que he usado Así que Bueno No se que decir del Pro 13 Que estoy usando ahora mismo Porque apenas lo estoy usando Para editar este video Así que bueno Y respondiendo a tu otra pregunta Claro Puedes agregarme Te dejaré aquí Debajo del video En el link de mi Facebook En la descripción del video Eso me puedes agregar Y vemos en que servidor juegas Porque yo juego unos 4 Juego en EOS En LAM En LAS Y NA Que es mi cuenta principal Siguiente pregunta Antonio Escaleta pregunta ¿Qué se siente el haber sido el rey De los hombres ardillas Cuando te dio tu depresión Por haber encontrado dos manatís Siendo infieles Solo por el hecho Que uno de ellos Se había enamorado De una ballena Con complejo de ninja? Bueno Ser reyes Fue Fue increíble Y Y pues Si Nunca olvidaré Esa imagen En que vi Esos dos manatí Teniendo sexo Con una ballena Con una ballena Fue Fue horrible Horrible No se lo desea a nadie Siguiente pregunta Rayyuga Mira la pregunta ¿Cuántos skins tienes actualmente? ¿Lol? ¿Y dónde vives actualmente? Listo Esas son mis preguntas XD Saludos ¿Skins? 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 Creo que tengo ahí Unas 10 Unas 15 Unas 20 O creo que 25 Pero necesito organizarlas Un poco Sí Y bueno pues La pregunta La siguiente pregunta que me hiciste Sí Ya la respondí antes En Estados Unidos New Jersey Newton Siguiente pregunta Yaco97 pregunta A ver ¿Qué onda? Pues aquí la wea Si tuvieras la oportunidad De llevar un juego A la realidad virtual Exceptuando a los modas ¿Cuál sería? ¿Y por qué En el grupo de Facebook Se habla más de otras cosas Y no de la serie De LOL XD Bueno amigo Te respondo Yo creo que El juego Que traería el mundo Sería Pokémon Porque es sin duda El juego Por antelomasia Que a mi me encanta A mi me fascina Y creo que es Aparte del LOL Es mi juego favorito Ahí está otra vez Mi celular Perdone por eso Y sí Pokémon Es vida Es life Es amor Y pues ¿Cuál es la otra pregunta? O sí Sobre El grupo de Facebook El grupo de Facebook De Lala de Masia Que yo creé Era para Hablar Sobre La serie Dar opiniones Y todo eso Pero la serie Terminaba de momento Así es que Si yo se publica Se publica de todo Se publica lo que sea Yo publico lo que quiero ¿No? Es un grupo libre Una vez empiece la séptima temporada Que no sabemos cuándo Pues empezará a hablar de los temas De cada capítulo En el grupo Y publicaré imágenes Y todas esas cosas Es lo que sea Siguiente pregunta Y última De esta sección Siguiente pregunta ¿Qué planes tienes para futuro? Ah, planes para futuro No sé A ver Déjame ver Deberías sentarte derecho Mientras lees esta pregunta No es bueno para tu postura Oh, ok Ahorita me arreglo aquí A ver Ser un biólogo Eso quiero ser Y además Creo que te falto Responder más a fondo Mi pregunta anterior Parece que te hizo pensar No, ya la respondí Quiero ser un biólogo Sí, un biólogo Sí, un biólogo ¿Por qué te ves tan asustado? Te recomiendo no mirar atrás ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno gente Eso ha sido todo por Por hoy En este video De Pregúntale a Saito No mucho que ver La verdad Solamente Las pocas preguntas Que me hicieron Ya las he respondido En este video Y pues Nada más Hasta aquí llega Este video Espero la hayan pasado bien Y Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!